A ver, a ver qué hace. 25 minutos. Chance. Fabulosa para el Palmeiras. No como se cubre Aguirre, ¿eh? Por las dudas. A ver que le pega un fenómeno. Marcos Asunzado está para pegarle. Se fue Valdivia. Asunzado. ¡Gol! 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 Del Palmeiras. Lo hizo Marcos Asunzado. Como dijo la torre, le pega un fenómeno. Sí, le dio un fenómeno a los 26. La experiencia de Marcos Asunzado le da el primero al Palmeiras. Palmeiras 1. Universitario de Sucre 0. ¿Cuánto vale este gol? ¿Y cuántos goles ha hecho Asunzado en su carrera así? A ver si salta la barrera. Más meritorio todavía. Y no entra arriba del todo, ¿eh? Fíjense que la pelota se va a elevar y va a bajar. Repentinamente. Es un gran gol en altura de Asunzado. Un gol vital porque la pelota pasa en el medio de la barrera. Es un gol vital para el eliminatorio. Primer gol que recibe Universitario en condición de local jugando Copa Nissan Sudamericana este año. Experimentadísimo. Marcos Asunzado. Vital. Para que su equipo gane. Y ahora va por más. Viene Tinga. ¡Bien!